Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo Sígueme Él se levantó y lo siguió Mientras Jesús estaba comiendo en la casa acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos Al ver esto los fariseos dijeron a los discípulos ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús que había oído respondió No son los sanos los que tienen necesidad del médico sino los enfermos Vayan y aprendan que significa yo quiero misericordia y no sacrificios Porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos que lindo lo que encontramos hoy en este Evangelio capítulo 9 ya de San Mateo Aquí justamente es la vocación de este personaje también llamado Levi Era de estos dos nombres como se le conoce a Mateo el cobrador de impuestos Lo esencial y lo fundamental para el día de hoy es el saber escuchar la voz de un Dios La voz de Jesús que pasa a nuestro lado En la circunstancia, en el lugar en donde nosotros nos encontramos Sean santos o sean pecadores Sabemos que el cobrador de impuestos aquí era totalmente considerado una mala persona ¿Verdad? Porque era un ven de patria en síntesis Estaba cobrando impuestos a los propios hijos A sus propios hermanos para dárselo luego a los romanos Entonces Jesús pasa Jesús que pasa Pasa por aquí Pasa por aquí O sea, un Jesús que pasa, un Jesús que camina es un Dios El famoso Halaj Eso es lo que pasa todos los días también con nosotros Y aquí en este caso mira Y toca el corazón de Levi El corazón de Mateo Él estaba sentado, dice, a la mesa de recaudación de impuestos, queridos amigos Pero así de primera le dice Sígueme Sígueme, Mateo Levi, ven aquí Y lo lindo viene la segunda partecita Que Mateo después de haber escuchado esta invitación Lo primero que hace es levantarse y seguirle a Jesús Él se levantó y lo siguió Pero no termina ahí, ¿verdad? Esto es bien cortito Nos dice que aquí le sigue a Jesús Y después ya enseguida Amo hoy Es la alegría que produce El recibir a Jesús Hace ya una fiesta Invita a los suyos, a sus amigos Jesús estaba comiendo en la casa ¿Verdad? De Mateo Y acudieron muchos publicanos y pecadores Cada uno le llama ¿Verdad? A su socio Y dice, ¿verdad? Si nosotros nos reunimos Si vos tenés Esos son tus socios De esta calaña De esta forma Y claro Evidentemente Y así también Mateo se reúne con sus amigos Los amigos que le quieren Que le aprecian Se van Y entonces acudieron muchos publicanos Y pecadores Y se sentaron a comer con él Y sus discípulos también Jesús Sobre todo el hecho De mirar un poco El aspecto De lo puro De lo impuro Algunos se vuelven puritanos Al ver esto Los fariseos Dijeron a sus discípulos Y aquí más todavía Hay un grupo muy conservador Que está mirando Y que está observando Y que solamente quiere criticar A los fariseos ¿Por qué su maestro Come con publicanos y pecadores? Qué interesante esta pregunta Es una pregunta retórica También para nosotros Hoy ¿Por qué? Nosotros ¿Por qué? 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 Jesús Que había oído respondió No son los sanos Los que Tienen necesidad Del médico Sino Los enfermos Vayan y aprendan Qué significa Yo quiero misericordia Y no sacrificio Queridos hermanos La religión El religarnos A nuestra esencia No significa Entonces simplemente Verá La religión Como tal Cosas Externas A nosotros Por eso el Señor Dice Yo quiero Eso que vos sentís Internamente Misericordia Con el mísero Corcordis Corazón Para con el pobre Con el mísero Él necesita La misericordia Yo quiero misericordia Y no sacrificio Nada de cosas externas Sino que un corazón Que ama Porque no he venido A llamar a los justos Sino a los pecadores Y aquí queridos hermanos Verdaderamente Nos doblegamos Ante el Señor Un Dios Que nos quiere tanto Que viene a buscarnos Él viene con misericordia Yo vine a buscar Vine a traerle misericordia No vine a traerle Simplemente Entonces Un castigo No No es el castigo Sino que es sobre todo La misericordia El amor De un Dios Que nos renueva Que nos levanta Y que nos hace tener Vida nueva en Dios Que así sea Que así sea